Hola, en este video voy a hablar sobre los punteros. Primeramente, ¿qué son los punteros? Los punteros son un tipo de variable especial que nos ayudan a guardar una dirección. Y este es el operador que define a un puntero. Pero antes de adentrarme más en este tema, necesito explicar algo. Voy a hacer un programa en el cual nosotros podamos, vayamos a poder visualizar cómo se almacena la información en la memoria. Entonces, voy a declarar variables del tipo INT. Int, var1, var2, var3, var4. Voy a crear una función. Eso lo voy a crear acá. A ver, no, esto lo voy a cortar. Para no enredar. Voy a crear una función. VoidFunds, así le voy a llamar. Y me va a aceptar como, va a tener un parámetro del tipo INT. Abro llave, cierro llave. Luego, voy a aparecer un mensaje que me diga, valor de la variable. De la variable var. Y voy a poner aquí. Var. Luego, me voy aquí al INMain. Y aquí voy a declarar otras tres variables del tipo INT a las cuales voy a llamar A, B y C. Luego, voy a aparecer mensajes. Me va a decir. Lo siguiente. Fun. Y ahorita les voy a explicar por qué voy a poner LONG. LONG, luego I, fun. Primero quiero que visualicen lo que va a aparecer aquí. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar acá. Luego voy a poner aquí. Var 1. Y aquí le voy a cambiar a var 1. Este operador de I es para obtener la dirección en memoria. Y va a ser igual para cada variable. Y luego aquí voy a poner la variable 2. Y aquí le cambio a var 2. Y aquí voy a poner para obtener var 3. Y aquí voy a poner de las variables, más que voy a quitar esto. A, B y C. Para A, B y C. A. Esto es para poder ver la dirección en memoria de estas variables. Variables A, B y C. Y aquí pues igual voy a cambiar a la dirección de memoria para A, la dirección de memoria para B y la dirección de memoria para C. Ahora, que las variables var 1, var 2 y var 3 las voy a declarar aquí arriba. Y van a ser como globales. In, var 1, var 2, var 3. Ahora voy a compilar el programa. Y aquí estamos viendo lo siguiente, más que aquí le voy a quitar estos paréntesis. Recuerden que el operador, este, no recuerdo su nombre, se me olvidó, es para obtener la dirección en memoria. Aquí nos está apareciendo la dirección en memoria. Pero observen algo, miren. La dirección de la memoria, var 1, var 2 y var 3. Bueno, primeramente, olvidé explicarles el long. ¿Qué es el long? Bueno, long es un molde. No es que sea esencial, pero para lo que lo estoy utilizando, es para que las direcciones apare... Es decir, si yo no pusiera el long, las direcciones aparecerían en hexadecimal. Entonces, lo que hace que el long nos ayuda a que las cosas sean más entendibles, más legibles. Hay que tomar en cuenta que los resultados de este programa van a variar depende de su computadora. También del sistema operativo y etc. Por ejemplo, en mi PC, pues los resultados son estos, ¿no? Aquí se pueden apreciar que las variables, por ejemplo, que están definidas dentro del main. ¿Cuáles son las variables definidas dentro del main? Es A, B y C. Estas están en un área... Es decir, observen. Las variables A, B y C. Dice aquí, dirección en memoria de A2686788. Primero empecemos con C. La dirección es 2686780. Y se dan cuenta que B tiene una dirección consecutiva. Cuatro números más arriba. Y A tiene una dirección cuatro números más arriba. Ahora observemos las direcciones de la variable var1, var2 y var3. Observemos que var1 tiene 4, 4, 6, 8, 7, 5, 2. Y var2 tiene una dirección cuatro números más arriba. Y var3 tiene una dirección cuatro números más arriba que var2. ¿Qué significa esto? Bueno. Esto significa que las variables definidas están en una continuación de la otra. Esto significa que parecen estar ubicadas de manera continua en la memoria. Es decir, por ejemplo, aquí la variable A, B y C están separadas una de otra por cuatro bytes. A está separada por cuatro bytes de B, B está separada por cuatro bytes de C. Lo que significa que la computadora, en esta computadora, en que he ejecutado este programa, los enteros ocupan cuatro bytes. Como les dije, esto va a variar dependiendo de la computadora. Entonces, observemos que las variables que fueron, declaré variables fuera del main y dentro del main. ¿Cuáles declaré fuera del main? Declaré var1, var2 y var3. Y dentro del main, A, B y C. Entonces ya las direcciones de memoria, pues, están variando. Esto es una introducción para poder adentrar en el tema de los punteros. Entonces, por ejemplo, voy a quitar todo esto, para no, voy a quitar esto. Bueno, un puntero. Hay que recordar que cada byte tiene su dirección de memoria. Entonces, voy a declarar una variable a la que voy a llamar var, y voy a darle un valor inicial de, no sé, de 100. Recordar que las variables se guardan en una dirección. Si yo quiero obtener la dirección de esa variable, entonces hago lo siguiente. Pongo el operador y el nombre de la variable. Pero lo voy a hacer así. Esta es la dirección de memoria de var. Y pongo el operador y el nombre de mi variable, que es var. Y ya con esto voy a poder ver la dirección en la memoria. Compilo. Esta es la dirección de memoria de var. Y me aparece en hexadecimal. Entonces, para eso voy a utilizar long. Pues aquí voy a poner long. Ahí está. Compilo. Esta es la dirección de memoria de var. Y ya me aparece un valor legible para nosotros. Ahora, pues... Como les dije, pues el operador este nos devuelve la dirección. Entonces, ahora, ¿para qué sirven los punteros? Pues los punteros nos van a ayudar a manipular la memoria del ordenador. ¿Y qué es? Pues es una variable que nos va a contener una dirección de memoria. Aquí voy a utilizar un puntero. Lo voy a... Voy a declararlo. Y como les dije, este operador nos ayuda puntero. Puntero. Entonces, aquí voy a decir que puntero es igual a la dirección de la variable. Y ahora aquí voy a aparecer un mensaje que diga dirección de la variable. Y voy a poner ahora puntero. Que como les dije, es un tipo de variable especial. Voy a compilar. Y observen lo siguiente. Además que aquí me está apareciendo en hexadecimal. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar long. Esto es para que lo puedan visualizar. Esta es la dirección de memoria de var. 26.86.7.88 Si se dan cuenta, aquí, gracias al puntero, tuvimos la misma dirección. Dirección de la variable. 26.86.7.88 Y esto es más o menos para que se den una idea de lo que hacen los punteros. Y tienen muchas aplicaciones que voy a tratar de ir subiendo aquí en YouTube. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!